Rafaela Camet y por qué la matadorcita se retiró de la selección peruana de vóley a los 22 años. Rafaela Camet fue considerada como una de las grandes promesas del vóley, por eso su retiro de la selección peruana sorprendió a todos los fanáticos de este deporte. El desempeño de Rafaela Camet junto con la selección peruana de vóley en el campeonato mundial femenino sub-18 en 2009 realizado en Tailandia, llamó la atención de los seguidores del equipo nacional. Gracias a su habilidad para anotar y bloquear, la deportista fue considerada una de las grandes promesas de esta disciplina. Sin embargo, la joven tomó una difícil decisión para enfocarse en otra faceta de su vida. A sus 22 años, acudió a sus redes sociales para escribir un largo mensaje, cuyas palabras eran de agradecimiento a sus seguidores y a los entrenadores de la selección peruana. En 2015, Rafaela Camet compartió en Facebook una serie de fotografías junto a un sentido mensaje, en el cual reveló que tras una larga conversación con su entrenador, había llegado a una conclusión, retirarse de la selección nacional de vóley para seguir con su carrera de administración, pero que no descartaba volver. Siento que estoy en un momento de mi vida en el cual debo tomar decisiones importantes y priorizar ciertas cosas, como mis estudios, ya que debido a la agenda y entrenamientos tan apretados, no hubiera podido seguir. Hace ocho años que juega en la selección y ha sido una de las experiencias más gratificantes y enriquecedoras que he tenido, pero ya es tiempo de dar un paso al costado, escribió. Rafaela Camet se enfocó en su trabajo en el área de marketing de marcas deportivas. Actualmente, la ex deportista se encuentra en Perú luego de haber realizado una maestría en Madrid en 2022. A lo largo de su carrera, Rafaela Camet solo jugó por un equipo profesional, Sporting Cristal. La ex atacante firmó contrato con la Escuadra Celeste en el 2010 y se mantuvo hasta el 2018. Durante su paso por el Club Celeste, se desempeñó como capitana y fue la principal referente en las últimas temporadas de la Liga Nacional Superior de Vóleybol Femenino. Muchas gracias por ver. No olviden darle like al video, dejar un comentario y suscribirse. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.